Bienvenidos de regreso a la octava prueba de talento en protagonistas de novela. Todo está listo, todo está dispuesto. Vamos a comenzar. Empecemos con las mujeres, les parece. Gracias. No nos olvidemos. Somos, somos, somos las superamigas. Por favor, la señorita Lara presentarse en la sala contigua. Ay, tranquila, tranquila. Esta es la parte donde damos nuestros nombres, nuestras direcciones, cosas así. ¿Yo? Ya di mis datos. Ve, anda. Ay, sí, estoy tan nerviosa. Pero bueno, ya vuelvo, chicas. ¿Estás nerviosa? Sí. Uy, pobre niña. Bueno, un poco. Es que además del baile, debemos de decir algo. Y no sé qué voy a decir. Max, no te preocupes por eso. Ellos solamente quieren escuchar tu voz. Es más, yo te voy a ayudar. Te voy a decir un secretito. ¿Qué? Mira, lo que tienes que hacer es que el director es medio sordo. Y lo que quieres, le gritas. Pero gritas muy fuerte. Gracias. ¿Eres tan buena amiga? Sí, sí. No, no hay de qué, no hay de qué. Es más, tú sabes que somos competidoras, pero además somos amigas. No, eso sí. Las súper amigas. Debemos ayudarnos entre nosotras, ¿no? Señorita Jenny, por favor. Es mi turno, es mi turno. Después seguimos hablando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Lara! Recién hablaba con Sofía, o con Jenny, me decía que estabas... ¿Estás nerviosa? Un poco. Es que no conozco ni al director. Lo único que sé es que todas sus bailarinas son muy bellas. Por eso estoy confiada en que él me va a elegir a mí. Ah, bueno, pues, yo conozco a este director muy bien. ¡No me digas! Entonces tú me vas a decir algo que puedes ayudarme, ¿verdad? Claro que sí, claro que te voy a ayudar. Mira, este director es medio sordo, pero nadie lo sabe, pues, él lo oculta. Así que lo que tienes que hacer es hablar muy pajito. Me suena muy interesante lo que me estás diciendo, pero... ¿Cómo saber si es cierto? Ah, ya entiendo. ¿Cómo creerme? Bueno, pregúntale a Jenny. Ella misma te lo dirá. Además, recuerda que estamos aquí las tres juntas y hay que ayudarnos porque por algo somos amigas. Es cierto. Tienes toda la razón. Por algo somos... ¡Súper amigas! ¡Chicas! Ya todo está listo. ¿Adivinen qué? ¿Qué? El director nos está esperando. ¡Qué bien! ¡Qué nervios! Ok. ¿Respiración? ¿Otra más? Démonos fuerza. ¡Fuerza! ¡Somos! 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 ¡Las superamigas! A ver, que ya el director está listo. Vamos, vamos superamigas a escena. ¡Vamos! 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 Mi nombre es Sofía y sueño ser bailarina profesional. Quiero ser muy famosa y tener a todos los hombres a mis pies. Gracias. Mi nombre es Jenny. Vengo de un pequeño pueblo del norte del país porque le juré a mi madre que iba a ser una estrella para comprarle una casa bien grande. Muchas gracias. Soy Lara. He sido reina de belleza dos veces. Sí, dos. Y quiero que muestren cómo soy y quién soy. Por eso estoy aquí. Gracias. Corten, corten. Usted grita como una loca y a usted no se le escucha nada. Ustedes dos no me sirven. ¿Y yo, señor? ¿Y yo? Usted... Usted no me puede ser útil. Necesitamos una bailarina pelirroja con el pelo largo como usted y no puede ser útil. Ustedes dos, por favor, se pueden retirar. No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. ¡Muy nada! Gracias.